¿Qué es Venezuela? ...está viviendo momentos delicados y difíciles, sobre todo en lo que es conseguir alimentos, conseguir medicamentos y la inseguridad. Las políticas del gobierno están hechas para que todos sigan el régimen que ellos quieren. Es decir, no había alternativa para uno poder trabajar libremente en la pastora penitenciaria, sino que había que seguir los lineamientos que ellos siguen. De hecho, en las cárceles los que mandan son los pranes. Los pranes son los mismos presos que están organizados y son los que imponen las normas. Incluso para la Merced o para Semana Santa es el pran el que llama a algunos de los padres nuestros para que vayan a celebrar la Eucaristía. Es decir, que no depende ni del ministerio, ni de los funcionarios, ni del director, sino de los mismos presos. Y como los mercedarios ya tienen una trayectoria sobre el trabajo penitenciario y viendo que el trabajo lo hacían bien y que tenían bastante autonomía en su trabajo, pues la ministra decidió poco a poco sacarlos del medio. Entran sacerdotes diocesanos, pero supeditados a lo que ellos digan, a lo que ellos manejan. El de Catia, al ser subsidiado, tiene que apegarse al alineamiento del ministerio. El nuestro, como no subsidiado, pues podemos tener un poquito más de independencia. Pero no creas que mucha, porque la supervisión, por eso te decía, que todos los días es algo. Un supervisor, revisión de no sé qué, revisión de papeles, revisión de las condiciones del colegio, la firma de títulos, si estás siguiendo los alineamientos que ellos mandan. Todo es un hay, 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 a ver qué pasa hoy, qué pasa hoy. Desde abril hemos tenido muchas irregularidades en lo que es el curso escolar. Profesores que no vienen, alumnos que no llegan, representantes que no quieren mandar a los alumnos. ¿Por qué? Por las barricadas, corte de calles, manifestaciones, huelgas, paros, trancazos. Eso lo lleva a framerse. Ellos se encargan de recoger los recursos y de dar al día una comida a los niños. Y eso lo administran desde la parroquia San Ramón Unato. El problema es conseguir los alimentos. No es nada fácil. Les voy a decir cosas que no se consiguen así con normalidad. Leche, café, azúcar, aceite, mantequilla, harina de trigo, para conseguir una barra de pan. Y te dan una por persona. Esto se lo estoy contando porque yo lo he visto y lo he vivido. Si te dan algo más de pan, porque tú conoces al de la panadería, y la gente te mira, que sales con una bolsa más grande, te miran como si hubieses cometido un delito. La parte de las homilías tenemos que ir con mucho cuidado, porque funciona como Cuba. Hay sus voceros, cada sector tiene sus voceros, o sus chivatos que van informando a la gente, al gobierno, de todo lo que dice, de todo lo que hace, etc. El Colegio Tirso de Molina, aparte de que es un colegio de clase media-baja, el gobierno nos pide una obra social, es decir, que tenemos que tener algunos becados. Y entonces, pues, tenemos que tener algunos, que no es una beca completa, sino media beca. Es decir, que nos obligan a hacer la responsabilidad social que sea. Cualquier empresa, allá, que sea privada, tiene que tener responsabilidad social. Pero claro, aunado a esto, la situación, si tenemos becados, pues, todavía estamos más complicados. Como se dice, lo regalado, ni agradecido ni pagado. Es decir, que uno tiene también que, el representante, hay que exigirle. Se le puede ayudar, pero no en todo, porque si no, no se valora en la ayuda. Gracias. 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 Gracias.